La noticia del día tuvo que ver con una decisión judicial en Estados Unidos, una orden de aprehensión contra Rodrigo Méndez, quien fue la mano derecha de Arturo Murillo, fue su jefe de gabinete y resulta que hay 582 mil dólares, 582 mil dólares que de una manera bastante dolosa habría ingresado en Arcas donde no debía. Vamos a hablar con uno de los expertos en Derecho de Estados Unidos, Tomás Becker, quien es abogado de Harvard, de la Clínica de Harvard de Derechos Humanos. Tomás, ¿cómo estás? Te doy las muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. A ver, cuéntame cómo hemos descubierto esta orden de aprehensión contra este hombre fuerte del régimen de quien verdaderamente gobernó a Bolivia durante el régimen de Yanine Áñez, que fue Arturo Murillo. Bueno, por un lado fue una sorpresa, pero por el otro lado, un gobierno que ha cometido varios actos de corrupción no es una sorpresa a mucha gente. Ahora estoy en Florida, una media cuadra de la corte que ha emitido este orden de aprehensión y también este demanda criminal contra Sergio Méndez y varios otros bolivianos. ¿Tienes los nombres de quienes son esos varios otros bolivianos o esperamos la información para más tarde? Bueno, hay dos personas de la familia Berkman, Luis Berkman y Brian Berkman. También una persona, Philippe Lichtenfeld. No sé si estoy diciendo su nombre correcto. Pero también en esta demanda mencionan dos personas que son parte, son conspiradores, son parte de la conspiración, que son miembros oficiales con el ex gobierno. Una persona que estaba parte del ministerio de gobierno y otra del ministerio de defensa. Entonces, es importante entender que no es como aquí decimos un bad apple, no es como una mala manzana, una persona sola. Habían varias personas involucradas con el ex gobierno que ha cometido estos delitos. Y los delitos, Tomás, tienen que ver con la compra con sobreprecio de armamento, ¿verdad? Sí, bueno, soborno y lavado de dinero son los términos técnicos, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo así se involucra la justicia norteamericana en este caso? Bueno, esto no es un caso como el caso de Goni, cuando hay personas, los afectados que han comenzado un juicio. Hay un agente especial con investigaciones de seguridad nacional, aquí el Department of Homeland Security, que comenzó este juicio contra estas personas o esta demanda porque han escuchado sus llamadas, han visto varias formas de corrupción. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos comenzó este juicio, no personas civiles. De manera que el gobierno de Estados Unidos estuvo investigando a personeros del gobierno de Janine Áñez porque temía que había algo turbio ahí. Exacto, exacto. Bueno, ahora, ¿qué pasos siguen? ¿Qué es lo que va a decidir la corte? Y después, ¿qué otros pasos van a seguir? Me imagino, hasta la extradición de estos personajes. Bueno, algunos recibieron la posibilidad de, ¿cómo se dice? Una fianza, donde pueden pagar para salir. Pero Méndez recibió detención preventiva. Entonces, él no puede salir, está en cárcel. Y va a comenzar el proceso. Entonces, lo que pasa es, un fiscal, un abogado presenta la demanda y la corte puede decidir si hay suficiente prueba para ir a la próxima etapa de descubrimiento y después un juicio. Entonces, todavía faltan unas etapas. Entonces, es la primera etapa, pero es una etapa muy importante y esta demanda representa, bueno, ojalá, una batalla muy importante en esta lucha para justicia en Bolivia, para los delitos de 2019. Claro, ahora, de lo que no cabe la menor duda es que aparecieron en cuentas privadas un dinero que no tiene justificación de cómo está ahí. Exacto, exacto. No, no, habían sabornos, según la información que hemos leído, y, bueno, hay llamadas que muestran que han recibido, Sergio recibió dinero ilegalmente para comprar estos armamentos no letales o menos letales, decimos aquí en los Estados Unidos. Ahora, por último, Tomás, por lo que yo he visto en películas, porque no soy abogado ni mucho menos, pero es posible que uno tenga una rebaja en su condena, si es que involucra a personas que estarían más arriba, digamos, en este tipo de negocios, si es que hubo otras personas a más del jefe de gabinete que estuvieran involucradas. Sí, bueno, hay varias posibilidades aquí. Primero, en este tipo de caso, una multa es una posibilidad. Otra posibilidad es una detención por ir a cárcel. También personas que están involucradas en el mando de responsabilidad. Entonces, el ex jefe de Murrío tal vez puede ser procesado si estaba involucrado. Y como he dicho, hay dos personas del gobierno que no son nombrados todavía, pero son parte de la configuración y una persona es del Ministerio de Defensa y otra es del Ministerio del Gobierno. Muy bien. Muchísimas gracias, Tomás. Vamos a estar en contacto. Seguimos. Lorena, tienes más sobre este caso en Santa Cruz. Sí, porque hay repercusiones. Por ejemplo, Jerjes Custiniano, el ex ministro de la Presidencia, también del gobierno de Yanine Áñez, asegura que después de la detención del ex jefe de gabinete de Murillo, Arturo Murillo saldrá huyendo de Estados Unidos. Lo dijo hace instantes. En el tema de las armas químicas existió un negociado con un contrato perjudicial para el Estado boliviano. Se utiliza una empresa intermediaria de Estados Unidos, creada en Estados Unidos, muy vinculada a Arturo Murillo. En primer lugar, desvirtúa el tema de que la persecución a Murillo es una persecución política. Creo que aquí hay procesos penales por los cuales debe responder, no de connotación política, sino de connotación de corrupción. Lamentablemente, le hicieron mucho daño al país. En un momento político delicado del gobierno de transición, su único empeño fue enriquecerse, su único empeño fue realizar actos de corrupción. Producto de ello, terminaron huyendo. Arturo Murillo terminó huyendo, escapando. No se olviden ustedes que este funcionario tenía calidad de asilado en Estados Unidos. Y resulta que ahora está prácticamente detenido. Lo que puede pasar, lo mismo con Arturo Murillo, que teniendo supuestamente calidad de asilado político, ahora termine siendo también perseguido en Estados Unidos y termine huyendo de Estados Unidos, lo que ya no nos causaría sorpresas, ¿no es cierto? Bueno, hay mucha tela por cortar todavía y las investigaciones continúan en Estados Unidos, Jimmy. Tanta tela como la que puedas comprar con 582 mil dólares. Es realmente un pedazo largo de tela el que se va a seguir cortando. Vámonos a una pausa, ya volvemos. Me encantaría inventar un país contigo.